¡Aplausos! Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña quién era. ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba de un ramito de violetas. Charayra, 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 charayra. La ternura hecha, personaje, las cosas para Coaláctico.